Seguimos aquí en Expolit 2020 desde Miami, Florida, transmitiendo a través de OVM Radio y OVM Televisión. En este momento tenemos el gusto de recibir a Mónica Marváez, directamente desde Venezuela. Nos visita a OVM Radio. Bienvenida, Mónica. Muchísimas gracias, Rubén Ospinali. Y yo quiero saludar a toda la audiencia de OVM Radio. Y por supuesto, las redes nos permiten que la imagen también llegue directamente a ti. Y quiero felicitar a todo el equipo humano. Miren que desde ayer que llegué aquí a Expolit, he visto a ti, a tu esposa y a todo el equipo. Pero miren, como unos hormiguitas trabajando duro. Yo quiero felicitarlos a todos, a los operadores, a todo lo que han maquinado para que tú tengas la información veraz, a la mano. Así que bendigo sus vidas. Gracias por esta oportunidad que nos permite conectarnos con su público. Y nos trae a Expolit el hecho de que Dios nos ha regalado. Desde el año 2015, venimos trabajando un equipo humano en Venezuela. Tenemos la Fundación Venezuela Perdona. Allá quedó mi esposo, a quien saluda al Pastor José Miguel González de Mavares. Y todo un equipo que estamos trabajando, porque le preguntábamos a Dios, ¿qué necesita la nación? ¿De qué manera nosotros podíamos bendecir a Venezuela y a los venezolanos? Y el Señor nos decía que necesitábamos sanar el corazón. Porque si sanamos el corazón, podemos sanar la familia. Pero si sanamos la familia, podemos sanar la iglesia. Y si sanamos la iglesia, vamos a sanar una nación. Y esa es la premisa que estamos trabajando desde el año 2015. Y tenemos apenas algunos años que comenzamos. Vinimos a Estados Unidos y creamos Nation for Gid, que es Naciones, perdona. Porque el mensaje del perdón es poderoso. Y yo digo, Rubén, que esto es como cuando usted tiene gripe y usted sabe que necesita ir al médico. A lo mejor tiene fiebre. Y usted dice, tengo algunos malestares en mi cuerpo y tengo que ir a un especialista. Y a veces no entendemos lo que está pasando con nuestro cuerpo, con nuestro corazón. Y Dios es tan hermoso que en el Padre Nuestro, cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Él dijo, yo te voy a enseñar. Y le dijo, cuando ores, ora. Sí, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo aquí en la tierra. Pero ¿sabes qué dice, Rubén? Dice, perdona mis pecados como yo también perdono a aquellos que me ofenden. Y perdóname. Pero ¿sabes qué? Cuando Jesús le dijo eso, el Señor Jesús sabía que necesitábamos sanar el corazón. Y si usted y yo necesitamos y queremos del perdón de Dios, hay un sí condicional. Y por eso estamos empecinados desde Venezuela Perdona y desde Nation for Git. Ahora nos pueden seguir a través de la red de arroba Venezuela Perdona o arroba Nation for Git. Y pueden encontrar todos los recursos. Porque ¿sabes qué, Rubén? Esto es un devocional para que tú te des la oportunidad en 40 días, en casa, papá, mamá, con los hijos, puedan abordar el tema del perdón. Guau, Mónica, ya tú respondiste a todas las preguntas que te iba a hacer. Perdón. ¿Qué más te voy a preguntar? Bueno, te puedo decir. No, perdón, perdón. Si me dejas ahora, yo te pregunto. No, de veras, ¿hablaste todo lo que yo hubiera querido saber? Perdóname, es que Rubén me dijeron, tienes cinco minutos, aprovecha esos cinco minutos para hablar todo. Y cuando a mí me dicen eso, bueno, pero puedes preguntar todo lo que tú quieras. Y sí, quería preguntarte, ¿nos vienes a traer aquello de lo que estabas hablando? El Camino del Perdón es un libro. Es un libro devocional. Es un libro devocional. El tema central es el perdón. Así es, tiene más de 300 citas bíblicas. Está basado, por supuesto, porque el creador del universo, mire, cuando usted tiene dañado el carro, y usted de repente tiene un Ford, usted no va a la Chevrolet, usted va al Ford. Y usted y yo fuimos creados por Dios. Y usted y yo tenemos que ir a quien nos hizo, ¿verdad? Y cuando usted va al creador, al que te hizo, él te dice, ¿sabes qué? Yo coloqué en ti un corazoncito. Y ese corazoncito muchas veces se llena de rabia, de rencor, de circunstancias que nos tocan en la vida. Pero como él sabía que se podía llenar ese corazón, necesitamos soltar. Y él nos enseña a través de su palabra cómo podemos sanar el corazón. Y ¿sabes, Rubén? A veces gastamos mucho dinero en ir al médico. A veces tienes enfermedades que no tienes ni idea de dónde provienen. Pero yo me di cuenta que la mía era tan barata, porque no tenía que pagarla yo, porque alguien pagó por mí. Y ese fue el Señor Jesús. Y cuando me di cuenta que yo la medicina que necesitaba se llamaba perdón, una pastilla que está al alcance de todos, del que la quiera. Solamente está un clic de distancia, y el clic de distancia es que tú la puedas tomar. Cuando yo la tomé, Rubén, Dios pudo sanar mi corazón. Y si lo pudo hacer conmigo, sé que también contigo lo puede hacer. Mónica, muchas gracias. ¿Dónde podemos encontrar este libro del perdón? ¿Dónde podemos ir a adquirirla? Claro que sí, por favor. Lo tenemos en la plataforma de Amazon. Tenemos el camino del perdón. Y si tú eres mujer y quieres, yo digo que las mujeres somos delicadas, nos gusta escribir mucho. Bueno, eso me gusta a mí. Entonces tenemos un libro devocional que es de 40 días, se parece a ti, con colores, ¿verdad? Tú puedes darte el privilegio tú misma, decir, bueno, yo me voy a regalar estos 40 días para mí. Pero si tú quieres hacer la campaña, si tú eres una iglesia, conéctate con nosotros. Tenemos los recursos para ti, tenemos 40 días, son 6 semanas. Tenemos las 6 prédicas para los pastores. Tenemos los 40 mensajes, 40 spots, 40 mensajitos de un minuto nada más, para que durante el día tú puedas rumiar la palabra. Tenemos testimonios poderosos de cómo Dios pudo libertar a muchas personas y cómo también lo puede hacer contigo. Quiero cerrar con esto. Tú sabes que está demostrado que el 100% de reincidencia de cáncer se debe a la falta de perdón. Y si tú y yo sanamos nuestros corazones, yo estoy segura que Dios va a sanar el tuyo. Y teníamos un congreso de mujeres, perdonan, que lo hacemos, así que te invito. Estás pendiente en las redes porque pronto a Roan Nation For Get vamos a lanzar nuevamente la campaña 40 días de perdón. Y estábamos conectados con unas mujeres de Chicago y yo estaba contando la historia de una mujer que fue a buscar el libro en donde estamos nosotros, en la ciudad de Valencia, Venezuela. Y ella dijo, necesito este libro porque sabes que yo había decidido matar a mi esposo. Ella dijo, no me importa que yo esté en la cárcel, pero ese hombre no merece estar más vivo. Y una amiga le regaló el libro. Y sabe lo que pasó, ella decidió perdonar al esposo. Pero resulta que luego viene su mejor amiga y le dice, amiga, tengo que confesarte algo, le estoy pagando a un sicario para que asesine a mi esposo. Ella le dijo, no lo hagas, léete el libro del perdón. Si este libro me sirvió a mí, te puede servir a ti. Gloria a Dios por ese mensaje. Gracias por compartir con nosotros, Mónica. Ha sido un gusto tenerte aquí en OVM Radio. Espero que la próxima vez que vengas pases por aquí también. Muchísimas gracias a ustedes. Dios les bendiga y recuerden, el perdón es la medicina que está a tu alcance. Recuerda, a través de arroba nationforgid y arroba venezolaperdona, ustedes se pueden poner en contacto con nosotros. Dios les bendiga. Gracias, bendiciones.